hola cómo están bienvenidos a este canal quiero empezar agradeciendo a todas las personas que se han inscrito especialmente a todas las que comentaron en el vídeo de cómo hacer una cama montessori muchas gracias por sus comentarios muchas gracias por sus preguntas y ha habido un tema que me han preguntado mucho de cómo es que hice las uniones y cómo fue que uní esas tiras con corte a 45 grados en este vídeo voy a tratar de aclarar esas dudas más adelante lo vamos a ver pero de antemano muchas gracias por sus comentarios hoy nos pondremos otra vez el traje de carpintero y vamos a hacer un mueble para complementar el cuarto del nene haremos un ropero tipo montessori para los más pequeños de la casa aquí les voy a dejar los materiales que utilizaremos para hacer este ropero tipo montessori igual vamos a utilizar tiras de 4 x 4 centímetros que como les había comentado las sacamos de tablones de madera de 2 pulgadas recuerden si no tienen la herramienta para cortarlo en la madería les pueden cortar las tiras y si quieren también los tamaños como ustedes lo necesitan así que vamos a darle bueno ahora sí ya estamos listos vamos a empezar a armar nuestro ropero ya ya elige todas las piezas que vamos a necesitar ahora vamos a empezar a armar las voy a empezar por hacer el marco la envolvente las piezas largas y después ya colocaremos estas para donde van a ir nuestros entrepaños vamos a curarlos no 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí la llevamos Ya está el armazón completo Ahora lo que vamos a hacer es tapar todos los hoyitos Vamos a utilizar unos taquetes de madera Metemos el taquetito Lo pegamos, lo cortamos y con todo es igual Así que, ¿para qué esperamos más? Vamos a terminar esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya está bien lijadito todo Ahora vamos a ponerle sus tarimitas con las tablitas de 6 centímetros Y vamos a poner el tubo para la ropa Yo conseguí estas Estos son para los closets Cuando los tubos son muy largos Uno lo pone aquí al centro para que no se vayan a doblar los tubos Yo voy a poner una de cada lado, una aquí y otra acá Pero, como no tiene un tope, para que no se corra el palito de madera Le vamos a hacer una perforación aquí para ponerle un tornillito que se quede fijo de los dos lados Bueno, pongo las tarimitas, pongo el tubo y nos ponemos a barnizar para ya dejarlo listo Vamos a seguirle ¡Suscríbete al canal! Bien, antes de terminar el mueblecito De darle su barnizada Voy a explicarles algo que tal vez no lo expliqué bien cuando hicimos la cama Montessori Y me han preguntado mucho que como hice las uniones Que como hice la cumbrera Que como fue la unión entre los ángulos o los cortes a 45 grados Aquí les voy a explicar de una manera muy sencilla, muy rápida Algo que se me facilitó fue hacer un cuadrante Dividirlo en cuatro Me salen varias intersecciones Nueve para ser exactos Yo con eso ya puedo jugar con el acomodo de los tornillos Si yo pongo dos en este sentido Los que van a atravesar en el sentido perpendicular Los voy a hacer al revés Sin que me afecte el otro sentido Y ya tengo tres lados puestos En todo este tipo de muebles lo voy a estar haciendo Pero en tramos largos Yo lo que hice fue asegurarme más Por ejemplo en el lado largo de la cama Yo puse tres tornillos Puse dos abajo y uno arriba O sea como en triángulo Y al lado corto Como me queda libre este eje digamos Puse dos Así es como yo voy jugando entre el acomodo de los tornillos Para que quede bien apretado esto Ok Vamos a unirlas todas Vamos a hacer la unión de los tres lados Como si fuera a ser la cama Y después vamos a poner el del corte a 45 Vamos Listo Así es como queda la unión de los tres lados de la cama El poste El lado corto de la cama Y el lado largo de la cama Y el corte a 45 va justo aquí En esta intersección Y sobre el lado corto Ahora Como puse los tornillos Como ven aquí tengo tornillos Entonces voy a buscar un punto Que no me interfiera con estos Ni con los de acá O sea que los tengo que poner al centro Y a un costado de estos dos Para que quede bien Estas son medidas aproximadas Aquí yo marqué más o menos la distancia Donde no me interfiere con este tornillo Lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer es que la broca Va a entrar perpendicular A la cara De la tira de madera Y conforme va entrando La vamos a ir subiendo Para que quede perpendicular A esta cara Se oye más complicado de lo que es Realmente no es tan difícil Y listo Así es como queda esta unión El poste El lado largo El lado corto de la cama Y el que lleva el corte a 45 grados Y aquí arriba Lo que puse En la unión De la cumbrera Fue poner Un cubito Cubito aquí Tira con corte a 45 aquí Tira con corte a 45 acá Y se unen Igual que acá De un lado En un sentido los tornillos Y del otro lado en otro sentido Aquí Acá Y la cumbrera Vendría aquí Y así es como quedaría La cumbrera de su camita Espero les haya ayudado Este ejemplo Un poco burdo Pero bueno Era para un poco de rapidez Y que no quedara Al olvido Ese detalle Porque si Tienen razón No comenté estos detalles En el video de la camita Pero aquí están Bien Vamos a seguir con nuestro proyecto Solo nos falta aplicarle Su aceite de linaza Y terminó Que seque Y ya está listo para usarse Para colocar la ropa De Chiris Quiz Vamos a acabar esto ¡Gracias! ¡Gracias! Listo Terminamos Como ven Espero les haya gustado Ahora si este roperito Me hizo sudar la gota gorda Pero bueno Al final La satisfacción De haberlo hecho Es lo mejor Que puede suceder Y así mismo Espero que se animen A hacer el suyo Si se animan a hacerlo Por favor Mándenme fotos Quiero ver Que es lo que ustedes Están haciendo Las modificaciones Que le hacen Si tienen dudas Por favor Síganme escribiendo Y voy a tratar De resolver Lo más que yo pueda Ahora Que si lo de ustedes No es la herramienta Pero les gustó Como quedó Y quieren uno Ya saben Que todos los proyectos Que hemos estado haciendo Los pueden encontrar En nuestra página De M mayúscula Esto fue Todo por ahora Si les gustó El video Denle su like Suscríbanse Y denle a la campanita Para que reciban Notificaciones De los próximos videos Que haremos El próximo video Que vamos a hacer Es una silla Tipo Kentucky No No es con pollos Es una sillita Para exteriores Es algo así Les va a encantar Funciona para terrazas Para decorar La sala Está padricia A mí me encantó Así que ese va a ser Nuestro siguiente proyecto Y también No se olviden De seguirme En mi cuenta de Instagram Aquí se las dejo Para que me busquen Nuevamente Les agradezco Mucho por seguirme Les agradezco Por ver estos videos Espero que les estén gustando Para poder hacer más Yo soy Barragán Cuídense mucho Arriba y pa' adelante Chao Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro ¡Suscríbete!